Arrancamos deportes hablando de la selección Colombia Sud 20 de Carlos Galeano, que hoy a las 2 de la tarde hora de Colombia, 9 de la tarde noche en Avignon, Francia, llevará a cabo su segundo partido y lo hará ante la selección de Japón, para darle cierre a la fase del todos contra todos y entrar a la recta final. En el partido que va a cerrar, los equipos van a terminar en el primer lugar, llegarán directamente a la final. Si Colombia le gana a Japón, va directamente a la final, mientras que los segundos van a competir por el tercer y cuarto puesto, y los terceros se van a disputar el quinto y sexto lugar. En el partido anterior, la selección Colombia de Carlos Galeano superó en el lanzamiento libre desde el punto penal 4 por 2 a México, después de haber empatado a un gol en el tiempo reglamentario. El equipo colombiano aspira a llegar a la gran final el 4 de junio. La preparación va muy bien, como lo venimos diciendo, muchas cosas por mejorar, pero somos una selección que afronta cualquier adversidad, cualquier equipo que se nos para el frente. La mentalidad es ganar y siento que es un torneo este muy bonito, de un muy alto nivel, de muy alto rendimiento, que sabemos aprovechar para lo que se viene y que es lo importante que es la Copa del Mundo.